¡Suscríbete! ¿Este es mi santuario? ¡Quería verlo de nuevo! Para muchos gigantes hay belleza en aprender tu camino y transitarlo. Por supuesto, otros ven el futuro y se vuelven nuevos. ¿Listo? Sí, estoy listo. Estoy listo. Yo vi esto antes, donde esparcimos las cenizas de madre. Estaba en la pared. Todo ya había sucedido de la manera prevista. Pero esta parte estaba dañada. Somos nosotros. ¿Qué hay en la bolsa? Me pregunto quién es. Espera. No, no. Eso no está bien. Eso no puede ser lo que sucede. ¡Oh, no! No, no, no. No. Esto no es real. El Bosque de Hierro no es real. ¡El Utangard no es real! ¡Nada de esto es real! ¡Nada de esto es real! Oye, oye, oye. ¡Espera, espera! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oye, todo está bien. Estará bien. Oye, mírame. Oye, oye, oye. 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 Oye, cálmate. Cálmate. Todo está bien. Solo respira. Muy bien. Oye. Oye. Respira. bien muy bien ves todo está bien vamos está bien estás bien lo siento no sé qué pasó no no te preocupes y les pasa a todos eso les pasa a todos no la parte del lobo pero asustarse por su futuro ese no puede ser mi futuro dice que sirvo tiene que mi padre muere no hay forma mira es la única forma en la que suceden las cosas mientras antes lo aceptes mejor ay mierda eso también fue duro mira olvídate por ahora olvida el futuro olvida a loki eres un gigante y claramente estás por recibir poderes que aún no entiendes vamos caminemos puedes ayudarme con algo y te enseñaré cosas cosas de gigantes vamos vamos Gracias por ver el video.